Muy buenos días para la audiencia de Radio Guaira AM. Buen día Miriam, buen día para la gran audiencia de Guaira AM. Y bueno, y así como mencionas, la señora Gloria, la compañera Gloria, ha presentado una nota de pedido de la copia de todas las actas de las sesiones que se venía desarrollando. Y nosotros creemos que es un instrumento público, que debe estar sin ninguna objeción leyendo la copia de las actas, porque es un instrumento público y no creo que se pueda negar. Yo creo que la intervención del presidente fue muy oportuno al mencionar que estaría solicitando, al parecer, al asesor jurídico para luego otorgarle las copias y no creo que ningún asesor jurídico pueda negar un instrumento público. De modo que tenemos la certeza de que esas copias nos estarían proveyendo. Bueno, ¿qué estarían haciendo en el caso de que no puedan tener acceso a este documento? Y la señora Gloria, la compañera Gloria Santo, tiene una posición al respecto y yo creo que ella va a llevar adelante eso, va a estar solicitando la vida judicial, porque es una cosa que corresponde y no, ningún juez puede negarlo. Así es, muchas gracias, consejero. A lo gusto.